¿Qué es la función de los inflamasomas en la patología inflamatoria? No se han sabido o no se han comprendido hasta hace relativamente poco tiempo. Sabemos que cuando hay un daño tisular, una necrosis, las células mueren de forma que su membrana plasmática se desestabiliza y por tanto numerosos componentes del medio intracelular ahora salen al medio extracelular y se quedan expuestos y pueden ser reconocidos por las células del sistema inmunitario. Gracias por ver el video.